hola amigos hoy vamos a ver cómo hacer una mantención o en este caso una reparación de esta cerradura vieja esta es una cerradura que compré en una feria de las pulgas y lo quiero hacer simplemente para demostrar cómo podríamos hacerle una mantención a nuestra cerradura eso lo vamos a ver después de la introducción gracias ah Bueno, aquí ya la tenemos armada y como me puedo dar cuenta, esto ya tenía una reparación previa. Lo puedo ver simplemente porque está limada la parte de abajo. Y también a simple evita los tornillos. Un tornillo está más oxidado y el otro está completamente nuevo. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a poner el tornillo que falta. Lo vamos a apretar bien. Vamos a apretar ambos. Y continuamos. Lo vamos a apretar. 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 ahí vemos que funciona muy bien ya tendríamos nuestra llave para nuestra cerradura esta sería la otra, no funciona obviamente porque no la hemos igualado y ahora vamos a proceder a armarla le vamos a poner los tornillos pero antes hay un detalle que se me estaba olvidando era mostrar un poco que es lo que usé para lubricarla esta es una grasa con grafito o grasa grafitada que la puse previamente en todas las piezas una vez ya limpias así que continuamos la puse de calaveras la puse de calaveras con la puse de calavera bueno ya la tenemos lista funciona perfectamente así es que creo que hasta aquí llegamos con este vídeo espero que les pueda ser muy útil y nos veremos en otro suerte